La jueza Claudia Scapini ha ordenado la prisión preventiva del señor de los Santos Reyes, principal sospechoso del homicidio de Demaris Benítez. Se recibió la acta de imputación por parte del Ministerio Público en contra del señor de los Santos Reyes y el juzgado, una vez realizado el control correspondiente, admitió la imputación, tuvo por iniciar el procedimiento y lo citó a audiencia en vista del pedido del Ministerio Público de imposición de medida cautelar resolviendo el juzgado en consecuencia. El día de ayer al mediodía, prácticamente cerca de las 13 horas, se decretó la prisión preventiva en base a los elementos que arrimó el Ministerio Público que determinan que se dan los presupuestos previstos en la normativa legal a los efectos de la admisión de la medida cautelar solicitada. La orden ya salió ayer, se notificó el día de ayer. Sé que hay un trámite administrativo previo y que el Ministerio de Justicia tiene que autorizar el ingreso por cuestiones de seguridad, de alojamiento y demás. Entonces, una vez que el Ministerio de Justicia autorice, ahí recién se procede al traslado. La resolución ya se dictó, la orden ya se expidió y ya administrativamente nomás se vería ya el traslado. ¿Cuánto tiempo quedaría si es que una vez que se... De la medida cautelar? Y eso depende. El Ministerio Público tiene... El juzgado en principio le dio hasta el mes de octubre, tiene plazo para su investigación y dependiendo ya de eso sería de que concluya el Ministerio Público sobre la participación, autoría, existencia del hecho y demás. Eso dependería ya de todos esos elementos. ¿Y en octubre se determinaría entonces, no? Debería. Ese es en principio el primer plazo. El fiscal puede pedir todavía prórrogas. Entonces, eso debería. En principio ese es el plazo que el juzgado le fijó. ¿Y le hacemos esta consulta, señora jueza, doctora, porque le he hecho que realmente conmocionó a la ciudadanía? Así mismo, así mismo. Un hecho bastante grave. Muy llamativo. Exactamente, sí. Y están en los albores de la investigación el Ministerio Público. Sin embargo, sí arrimó a este juzgado primeros elementos indiciarios a los efectos de acreditar los primeros elementos en los que asienta su acta de imputación. La resolución de la jueza es de carácter inmediato y de los santos reyes deberá ser trasladado de la comisaría primera hasta el Cerezo.